Universidad Pontificia de México Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego. Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573-0600. La vida es un don, es decir, es un obsequio y toda persona humana tiene una dignidad. ¿Y cuál es esta dignidad? ¿Y por qué se está perdiendo hoy en México? ¿Y por qué la vida humana está siendo tan atacada? ¿Y por qué estamos cruzando por una ola de muerte evidenciada constantemente en varias realidades? Es el tema de hoy. Sigo conversando con el padre Daniel Valdés, él es bioeticista, doctor en bioética por la Universidad de Anáhuac y es también presbítero en la arquidiócesis de Toluca. Padre Daniel, decíamos, ¿la dignidad me la conseguí yo mismo o nací con ella o qué? A mí me apasionó el concepto de Santo Tomás cuando lo conocí en el seminario. Decir persona es decir dignidad y decir dignidad es decir persona. Se es persona y se es dignidad en la medida que se es individuo. Somos únicos, indivisibles, irrepetibles. En el plan amoroso de Dios no hace nada con tedio, rutina, fatiga que lleven a lenta agonía. Un día nunca es igual a otro, una persona nunca es igual a otra, aunque les digan igualito a tu padre, no es cierto, son parecidos, son similares. Esa dignidad es ese valor que tenemos porque se nos ha dado, se nos ha creado, se nos ha llamado a esta vida para que con ella tengamos un sentido, sin olvidar que morimos, pero vivimos todos los días. Se muere solo una vez, se vive todos los días y se vive dignamente todos los días y se vive dignamente la medida que yo me descubro a mí, que descubro al otro, que descubro a la naturaleza y que descubro a Dios. Rabinadram Tagore, aquel poeta hindú, dice algo precioso que no le llama dignidad, pero tiene que ver con la dignidad. Dice, no me encontré a mí, no encontré a Dios, no encontré a mi hermano, busqué a Dios, busqué a mi hermano, me busqué a mí y yendo a mi interior, me encontré con mi hermano, me encontré conmigo mismo y me encontré con Dios. San Agustín lo dice precioso en las confesiones, hermosura tan antigua. Tarde, muy tarde te amé, buscábate fuera y estabas dentro de mí. Yo no quiero juzgar a nadie por todo lo que hagan y digan, quiero orientar conciencias, quiero formar conciencias, quiero fortalecer voluntades y que descubramos que nacemos con esa dignidad. Pero esa dignidad es como un prisma que tiene distintas facetas y la vamos puliendo todos los días, como hijo de Dios, como hermano, como esposo, como compañero, como ciudadano, como mexicano, como responsable de esta nueva sociedad y como protagonista de un presente y de un futuro, que es lo que necesita este México. No podemos quedar en manos solamente de legisladores, no podemos quedar en manos solamente de científicos, no podemos quedar en manos solamente de teólogos. Hoy todas las ciencias son intertransmunidisciplinares, necesitamos el diálogo, necesitamos el encuentro y juntos decidir lo que queremos. Simplemente por nacer yo ya nazco con dignidad. Eres digno. Soy digno. Así. Pero esa dignidad, ya que nazco con ella, ¿de dónde me viene? Mire, de aquí. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer hacia sí al hombre, quien solo en Dios encontrará la verdad y la dicha que no cesa de buscar. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su creador. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y esta es la razón fundamental de su dignidad. Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, medita en la dignidad humana así. ¿Qué cosa o quién, te ruego, fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente, nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella. Por amor lo creaste, por amor le diste un ser capaz de gustar tu bien eterno. Es decir, que por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia a una alianza con su creador. A ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. San Juan Crisóstomo, también doctor de la Iglesia, se pregunta ¿Cuál es, pues, el ser que va a venir a la existencia rodeado de semejante consideración? Y se responde, es el hombre, grande y admirable figura viviente, más precioso a los ojos de Dios que la creación entera. Es el hombre, para él existen el cielo y la tierra, y el mar, y la totalidad de la creación. En efecto, no es posible gozar de mayor dignidad que esta, la dignidad de ser y saber ser hijos de Dios. Guau, y hay quien dice, tú tienes derecho de matarlo antes de que nazca. Y hay quien pensa, yo tengo derecho a insultarte y a denostarte en redes sociales y a decirte gorda, gata, feo. ¿Qué pasa, Padre Daniel? Necesitamos cultura del encuentro, de solidaridad, de empatía. Yo, aunque no es mi autor favorito, me sorprende cuando Voltaire dice, aunque no estoy de acuerdo contigo, darías a mi propia vida por escucharte, porque es pobrecer el encuentro. Dios, para quien somos un sueño, y nosotros en nuestro libre albedrío hacemos de nuestra vida una pesadilla, o hacemos una pesadilla de la vida de los demás. Dios, amando tanto al hombre, al ser humano, su altísima dignidad, Jesucristo se hizo hombre, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Por si la dignidad fuera poca, todavía le agrega Dios esto, se hace hombre. Se hace hombre, para enseñarle al hombre el camino hacia Dios. Esto de, somos un sueño de Dios, pero nosotros lo hemos convertido en pesadilla, ¿eso de quién es? ¿De Daniel Valdés? Sí. Ah, repítelo, ¿no? Sí, somos un sueño de Dios, todos somos un sueño de Dios, solo que en el ejercicio de nuestro libre albedrío, a veces por error, por confusión, por duda, por equivocación, hacemos de nuestra vida una pesadilla, y lo peor, hacemos una pesadilla de la vida de los demás. ¿Qué piensas, Padre Daniel, que sea la causa de esta hora de muerte? ¿Qué piensas tú que debamos hacer, además de conocerlo? Lo que no has asumido, no es redimido. Si no nos asumimos a nosotros mismos, si no nos hacemos cargo de nuestros actos, si no nos hacemos responsables de nuestros actos, vamos a seguir buscando culpables, vamos a seguir buscando víctimas. Y nos vamos a seguir victimizando. Cada uno de nosotros tiene que hacer conciencia de que su presencia es única, es irrepetible, es un don de Dios, eres un regalo de Dios para la humanidad, y cada católico es un regalo de Dios también para la iglesia. En la medida que yo descubro esa conciencia de ese don y de esa dignidad, respeto la conciencia y la dignidad del otro. Alguien tenía que decirlo, y lo has dicho tan claramente y tan precisamente, que déjanos ahora con alguna conclusión, con alguna palabra de aliento, porque sí, Padre, sí se está sufriendo mucho. Y mira, aunque vemos, ya lo decía, una exhibición en redes sociales, TikTok, por ejemplo, que nos está llevando a la degradación y a la decadencia, esas mismas chicas, esos mismos chicos, están sufriendo, porque no hay una, no hay un compromiso de amor formal. Hay un irrespeto de tu persona y un uso de tu sexualidad. Puf, sí hay sufrimiento. Claro, hay límites, no debemos de olvidarlo, hay límites. No tabúes, no mitos, no burlos, hay límites. Los límites que nos permiten a cada uno de nosotros guardar esa sacralidad, esa dignidad, ese respeto por ti mismo y ese respeto por los demás. Pero, además, hay algo que es importante, a mí me parece, es mi sencillísima propuesta para todos. Comiencemos por aceptar a los otros. Aceptémoslos, porque la exagerada tolerancia se vuelve permisivismo. Y el permisivismo es una pendiente resbaladiza. El que permite una, lo permite todo. Por eso, el límite y la tolerancia tienen que tener su punto medio, su centro. La virtud está en el centro y justamente es eso. La vida es un don y es una vida que se debe vivir dignamente para que no sea indignante. Ajá, ajá. Y vamos concluyendo también una palabra sobre esto del aborto, que si bien la votación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado miércoles 29 de julio resultó en favor de la vida, no podemos pensar que la guerra está ganada. Esa fue una batalla. Todavía hay, y subirán de tono, serias discusiones y apreciaciones hacia si se trata acaso de un ser humano o de un conjunto de células, desde la bioética y desde nuestra fe. ¿Qué es el embrión? El embrión es parte del proceso del desarrollo de un ser humano. Que si no es interrumpido por causa natural, que no proceda su desarrollo hasta el final, si no es interrumpido de una manera clínica o violenta por cualquier otra forma, tenemos un ser humano. Entonces, ¿un embrión sí es un ser humano? Se sigue discutiendo. Lo que tenemos es el estatuto del embrión humano. Es que mira, a partir de esto es que estamos viendo tantas argumentaciones. Es correcto. Que pretenden ser verdad sin serlo, son argumentaciones. Y yo recuerdo algún discurso ahí del gobierno de la Ciudad de México algunos años atrás que decían, llevamos 10 años ya de la ley de interrupción del embarazo y se han hecho tantos abortos y no ha habido una sola muerte. ¿Por qué? ¿Por qué dicen así? Sí, porque los que han muerto no son considerados seres humanos para ellos. Pues es una obsesión. Por eso es importante decir, ¿es un ser humano o no es un ser humano? ¿Tajante? Sí. Desde la biofilosofía es un ser humano. Ajá. Ahí está. A ver, ¿cuál es esta parte de la Sagrada Escritura? Creo que es San Pablo. Digan no cuando es no. Digan sí cuando es sí. Porque a cosas en medio, eso es del demonio. Los profetas lo dicen, hermoso. Antes de conocerme me formaste en el seno materno. Ándale. Es precioso. No es poesía, es realidad. Ja, ja, ja. Nos quedamos con esto. Ahora sí. Muchas gracias, Padre Daniel. No, al contrario, y yo termino rapidísimo. Por favor, no solamente es no al aborto, no solamente sí a la vida. Tenemos que hacer algo más para que esa vida sea digna. Sí, claro. Desde el caso de Paulina, yo siempre he dicho, tenemos que hacer algo más. Y ese algo más es educación, es trabajo, es vida digna, familia digna, y construir una sociedad mejor y una iglesia mejor. Sí. Yo tengo también una palabrita final. Muchos no quieren a Trump porque está levantando el muro e impide que los mexicanos entren a Estados Unidos. Ok. Piensen en estos legisladores mexicanos que impiden, no que lleguen a Estados Unidos, que nazcan. ¿Quién está peor? El que no les permite entrar o el que no les permite nacer. Piensen en esto. Ámanos, Padre Daniel. Gracias a todos. Bendiciones. Ya me dijeron que si lo puedo volver a mostrar, sí, con mucho gusto. Aquí está mi tapa bocas de doble protección. Doble protección porque es de tela y de tela quirúrgica que tiene en medio. Pero esta es la merabuena, el monograma de la Virgen María. La tela me protege del virus, pero sobre todo, la Virgen Madre de Dios me protege de quedar contaminado. Y los hay en varios colores y están en la casa de San José. Ya lo repetí. Ahí está. Vámonos. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que la vida es un don y que la dignidad humana nos viene de Dios, tantán, y que el embrión es una persona, tantán. ¡Feliz semana! ¡Dios le guarde! ¡Gracias! Gracias. Gracias.